De Panther ¿Por qué tan lejos si podemos feyaquear? Dale mami ven acá que te quiero vermillar Te soy sincero, yo te quiero de alma Yo te quiero enamorar, solo déjate llevar Este es el momento, no perdamos el tiempo Ma yo quiero verte, yo quiero tenerte Vamos a hacerlo lento, recorrer tu cuerpo Que yo quiero darte, no voy a olvidarte Tiempo que yo tengo sin verte Oye mami, yo quiero tenerte Ojalá contigo me acompañe la suerte Tengo tantas ganas, baby, ya de verte Estate tranquila que nos vamos pa'l party en el ferro Tú sabes mami que esta noche de entierro Como en los tiempos de antes Suena la bocina que se rompe el parlante interesante Yo quiero tus besos, esta noche tú me tienes preso Y nos vamos a viajar y nos vamos a bellaquear, baby Ese es el proceso, ya quiero entrar en tu piel Tu perfume de Chanel, wow Este es el momento, no perdamos el tiempo Ma yo quiero verte, yo quiero tenerte Vamos a hacerlo lento, recorrer tu cuerpo Que yo quiero darte, no voy a olvidarte Hey, 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 hey Shorty Shorty The Panther Flow Juan Vilocio Rompiendo Hey Hey Come on Come on Coman, 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 coman